hola persona polleces y la cosa de la semana pasada de que el medio se jodió un live stream o no está solucionado o sea que lo único que tengo que poner el ventilador del ordenador un poco más alto de lo normal y a veces puede o puede que no lo pille el micrófono espero que no mucho pero bueno pero que no se oiga mal el audio, cuando hay poco nivel de audio deberías conectarse el micrófono el solo lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que ir a trabajar al chagall verdad pues eso tenemos que hacer llegar al siguiente jefe y todas esas cosas pero bueno historia mucha historia no quería leer esto pero por otra parte si quería leer esto hoy en martes así que me dan dinero extra así que es bueno creo que esta noche no dejamos nada pendiente por hacer verdad espero que no porque vamos al chagall pero bueno trabajemos que una vez de vez en cuando no está mal también está bien lo de poder venir cuando nos salga de los huevos poco realista hoy hay mucha gente debo ser más eficiente que nunca hoy los clientes no dejan de pedir el café está lleno de feromonas para dejar las mesas libres cuanto antes he cargado con un montón de platos a la vez hoy te pago lo de siempre y un poco más gracias por dar las horas más concurridas pero bueno todavía o sea así se acerca jefe pero tenemos que pasar una semana más más o menos en el juego aproximadamente así que va a haber que quedar con gente y todo eso y no sé quién estaba disponible me parece que la mulata no me acuerdo estaba disponible que no lo estaba pero lo subimos como para que lo estuviera ya veremos quién quiere quedar pero fue así lo único más o menos que pasó extraño que no quería quedar pero justo nos la encontramos por la calle o no quiso quedar el domingo así que guay se está haciendo tarde deberíamos ir a sobar y esas cosas pues nada más vamos hasta el día 7 parece que es la luna llena qué pasa tío pero bueno habíamos empezado un poco más tarde tenía cositas que hacer así que hay que darse más o menos prisa oye estás investigando estás investigando la historia de fantasma ya sabes preguntando por ahí más o menos un poco no no nos vamos a engañar sé que estás mintiendo colega tampoco es que yo haya hecho nada deberíamos dejar que yuka sea a cargo eso es una buena idea creo que se está tomando el tema este demasiado en serio si es que es una cabezota además yo ya me sé un huevo de historia es que dan cague seguro que la historia que te conté otra la otra noche te puso los pelos de punta aunque dicen que ocurrió de verdad vale las clases han terminado por hoy quién quiere qué raro que no quiera quedar el chándal man usualmente siempre quieren quedar vale en principio del consejo quiere quedar pero por otra parte yamagi si ha faltado hoy otra vez ah vale sí seguro que esto no tiene nada que ver con lo que estamos investigando ni nada seguro que no sabes que las historias de fantasma del isti se han vuelto muy populares y esas cosas me dan pánico así que ni se te ocurra hablar del tema no da tanto miedo es que si eres la última persona que se queda en el instituto hoy es un anuncio de la muerte siniestro por megafonía que es que te vayas a tu puñete de la casa de la voz de una anciana sollozando y si no se hace el instituto en menos de 42 segundos encontrarán tu cadáver cubierto de sangre esto parece completamente cierto vale quieren quedar precisamente el bebé yuco que ahora sí debería subir esperamos y el tipo del consejo estudiantil en principio y los los abuelos pero los abuelos quieren quedar siempre o sea que no 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 lo contamos por ahora vale pues con quién quedamos por dios a los japoneses le gustan mucho las cosas de fantasmas estas una de salón es que se desmayó va a la clase de mi hermana imagino que también se escapaba de casa espérate un momento esto contigo no hablamos ya me he enterado de que andaba con batones en el sitio aquel tiene que haber pasado algo allí ah el sitio aquel sabemos dónde es espera sabemos dónde es o todavía no sabemos dónde es sabremos dónde es la chica que se desmayó mami clase al parecer se escapaba de casa y se pasaba las noches fuera a lo mejor acabó haciendo algo chungo ok no pues al final sí que estoy investigando la cosa esta ¿tú qué opinas Mitsuru? ¿te vas ya polleces? sí volvamos junto a esa casa ni de coña eh tengo que engorrar tiempo para estudiar mucho contenido como la materia de los exámenes de acceso a la uni no descuides los estudios tampoco quedamos primeros de la clase sé que tienes otras cosas en las que pensar pero estudiar debería ser la prioridad de cualquier estudiante no puedes quedar con ella hasta que no seas básicamente jesucristo de inteligencia y aún así hay que esperar a creo que es noviembre es muy tarde cuando puedes quedar con ella así que sin prisas pero bueno ¿con quién quedamos? Yuko, Hidetoshi o el bebé y creo que son mis únicas opciones esto de la... no, esto no podemos hacerlo aún vale nada y hoy el de la y espero que no sea mucho en el chat porque hoy sí que me he acordado de poner el cable pero... dios no sé si habrá más rumores por ese dato pero bueno esto de verdad realmente no es importante creo que lo hagamos o no da igual eh, tú, rumores pensé que... que es como debería ser el 4 pero vale pensé que encontraría más información pero no he descubierto nada quienes se desmayaron eran de cursos y clases diferentes y también de clubes distintos así que mi investigación no va muy bien ¿te hemos pedido investigar? no recuerdo haber hablado contigo hasta ahora en parte mis amigos son esos macarras y evidentemente no quiero líos con ellos están hablando... de este sitio por cierto aquí es donde se supone que se queda por la noche la gente que a lo mejor luego se desmaya no debería saber esto pero ya jugamos al persona 3 o sea que ya sé esto me ha venido a la cabeza un tío muy distinto a los demás viene aquí pero no habla con nadie se sienta en su esquinita y punto ¡Ey! ¡Ojalá! ¿Qué se traerá entre manos? seguro que nada bueno ¿De quién estará hablando? La peña dice que el tío ese es más fuerte de lo que aparenta es un lobotor solitario su ropa está algo desfasada pero mola eh gracias por... besos dólares del Prime Oigan ¿Con quién quedamos ya? Yuko sé que acabamos de empezar y la gente a lo mejor no ha entrado todavía Yuko, Hidetoshi o el bebé son las tres opciones de hoy Tú cinéfilo Hidetoshi pues ahora voy sabes que... de esos incidentes en los que la gente acaba siendo víctima de la apatía ¿verdad? no estamos hablando de eso esas personas súper extrañas están por toda la ciudad si fuera una peli de ciencia ficción serían extraterrestres y si fueran de suspense serían una organización secreta ¿eh? más o menos pero esta es la vida rey y no tengo ni para joder ni idea interesantísimo cuenta de más vale, vámonos al Isiduto otra vez es más Tú, qué dar tenemos a Forneus la relación se estrechaba pronto pues tírale a ver quién le pega una paliza hoy a ser posible nosotros Tío, no estás pa' criticar a nadie aparte deja de encominarte tanto el pelo no puede ser luego eso bueno ¿todavía no te vas? ¿cómo dices? ¿cómo dices? se ha ido todo el mundo porque me rehuyen me pregunto por... ¿cuál será el problema? así ha todo el mundo me rehuyen ¿será problema mío? no, son los jóvenes los que se equivocan ¿cómo dices? qué lista de sospechosos tío da igual ¿cómo estás exactamente reduciendo la lista de sospechosos? da igual pero si, acabo de llegar acabo de llegar creo que me voy a quedar ¿a quedar a qué? échate un cigarro para relajarte conmigo me quedo haciendo nada pero es que realmente tampoco sé lo que hacemos aparte de buscar hacer la policía del... gracias por otro Prime pero... me pone que va a llegar, creo que es la primera vez que lo vemos aquí llega el tren del IPE que es la tontería más grande del mundo pues vale ok lo que tú digas Twitch eh... a lo que íbamos eh... sí, cosas sinceridad sinceridad un hombre me dijo ¿quieres saber lo que pasó con ese hombre? bueno el mismo hombre que me enseñó el significado de sinceridad en la sociedad de hoy los fuentes son los fuentes los fuentes no puedes sobrevivir sin sinceridad como para mí quiero liderar una organización que fortalece fuerza y para hacerlo la orden es esencial si quiero mantenerlos con poder en cuenta he dejado de prestar atención hace un rato creo que el protagonista además le está mirando el pelo engominado claro que el protagonista tampoco puede criticar a nadie de cómo lleva el pelo pero bueno eh... siento que lo estamos haciendo buenos amigos buenísimos pues no sé si hemos ganado suficientes puntos en este rango espero que quiera quedar la siguiente vez ya veremos ¿nivel 6? ¿en serio? ¿estamos? vamos a hacer el primer enlace social ¿el de este? me sorprende pero vale he acompañado a como se llame un tramo del camino a casa y no le ha pegado nadie, jo qué lástima queríamos ver espectáculo hoy por lo menos eh... puede interesantísimo vamos a... hoy es miércoles técnicamente supongo que podremos trabajar otra vez veamos que echan a tener la temporada de lluvias comienza el día 10 sin embargo los expertos prevén que no lloverá mucho lo que provocará la escasez de agua en verano pues... no será aquí, aquí ha llovido por fin está lloviendo esta semanica la semana santa es lo que tiene es que no falla pero bueno, sí eh... escasez de agua en verano pasamos a otra noticia volvemos a hablar de la patilla y ya hay más de 70 casos y... ya... el nivel de cotidio de institutos está saliendo de madre no digas salirse de madre es raro eh... en tu boca hoy he visto como... he visto a tres chicas que no dejaban de rajar sobre cierto rumor ojalá se termine todo este rollo cuanto antes tío puedes no... no me creo que a Kijiko diga este rollo o... dejar de rajar no... no lo veo, no sé, no me cuadra igual que... Mitsuru te diga ni te rayes es... es que no pegaba con el personaje son como más serios o sea, vale, supuestamente tienen 17 años nada más pero... aquí es como supuesta, como si fueran... ya no te digo... o sea... más que adultos es como que se lo toman todo demasiado en serio para ser así pero... pero vale ¿Has investigado algo sobre historias de fantasmas? ¿Puedeces? algo no pensaba que tenía ya demasiado como para... preocuparte por historias de fantasmas pues pensaba ah, ahora me dice otra cosa tengo que ver con los fantasmas no existen ni pienso demostrarlo, ni caso es como que aparezca Mitsuru y Akihiko con el... con el monopatine que pasa... que pasa... queridos jóvenes, vamos o sea... los rumores están difundiendo por todo el listi, colega es que no tienen nada mejor que hacer tú... bueno... como vamos a distinguir ahora que es verdad y que no vaya movida pues eso... eh... que me voy a trabajar al chagal que os vayan dando a todos y luego a ver qué programas de ordenador me quedan para dedicar las noches por ahora a subir estadísticas a Junpei le queda porque Junpei es más así pero los otros no son tan así como para algunas frases que han puesto he sudado de lo lindo trabajando y no sé qué más un cliente me ha llamado para darme las gracias por el servicio he respondido a las quejas de un grupo de amas de casa que decían que el café de fermonas no les había hecho efecto creo que esta frase es la que más sale siempre serán las mismas que vienen nada más que a quejarse aquí tienes el saldo de un saldo con cabeza eso ya lo veremos 3.000 yenes tampoco te crees que me da pa muchísimo muchísimo pero... no espera 3.000 yenes son como 30 pavos o pa algo te da pero yo lo que he venido es a por las feromonas gratis así que gracias hasta que nos echen del trabajo este habrá que venir hasta que nos echen porque descubran que nos hemos metido literalmente un baño con feromonas o algo así con... con el café para subir la estadística más rápido habrá que aprovecharse ya no, es el domingo 7 el domingo 7 creo que es cuando nos toca fiesta pues no hacías menudo asco he pasado un tiempo pensando en historia de fantasmas que ahora voy y tengo pesadillas ¿cómo va la investigación? no te presiones nah, por meter ¿cómo va la investigación? eh, tirando pero hay tanta chorrada por ahí que es difícil hacer que todo esto cobre sentido aunque he podido sacar información útil así que hoy aún daré más bueno, tú busca la información y luego me cuentas ¿recuerda bien lo que averigües en el instituto, vale? pues ya haces... no me acuerdo generalmente lo que dice la gente a ver, yo lo escucho, escucho lo que dicen incluso presto atención pero es que luego me se olvida porque... ¿me suele importar poquito? nosotros somos más de solamente quedar cuando la gente tiene una carta en la cabeza y aún así tampoco te creas que absorbo mucho la información de lo que dicen pero eso es cosa nuestra vale, quieren quedar los dos de casi siempre más... Chihiro más... no sé si alguien en el móvil querrá decirme algo más parece que no, supongamos que los abuelos, porque los abuelos siempre quieren quedar vale, pues esas son nuestras opciones ¿qué hacemos ahora sí? eh, ir al váter aunque me parece que tenía que recolectar hoy las verduras, ¿no? cuatro ojos, chandalman o robabicis y sí, puedo cultivar las verduricas cuando volvamos a la casa cuatro ojos, pues tírale ¿qué nivel tenías? que no me he fijao hola, pues dices, ¿qué tal van las cosas? en realidad... me gustaría pedir un favor si tienes tiempo hoy siento que vamos a enlazar y cosas de esas y fue allí es que, pues... vale muchísimas gracias eh, qué corte me va a pedirte, pero ¿me ayudas con los deberes? bueno con las mates para ser exactos, lo hablamos en la biblioteca sí hay elecciones para tesorera y te puede presentar otra persona sin que te presentes somos como cinco personas en el consejo estudiantil no... los roles no se hacen como, bueno, ¿quién quiere ser esto? que levante la mano o algo así como que te puede presentar otra persona ¿cómo funciona esto exactamente? oh, pero no me desespero de unirse al consejo estudiantil o algo si no hubiera unido, entonces no habría conocido personas tan gentiles como tú o el presidente ¿para unirte al consejo estudiantil tienes que presentarte ya con un rol decidido? pensaba que primero te unes al consejo estudiantil y luego si hay que asignar algún rol, se asigna bueno, vale, yo qué sé claro que también puede ser como Mitsuru, pues tú te unes y ya está, a lo mejor pasó así ¿quién le dice que no a Mitsuru? pero tampoco estáis haciendo nada, o sea, que no engañes a nadie no vengas con esas además el rubio es de bote seguro estáis haciendo lo mismo estoy cansado de esto no puedo ni pegar mi papel ni más pero si me dices un beso tal vez puedo estudiar por más 30 minutos ¿qué está pasando ahora? vamos, tienes que tomar esto en serio no quieres que nos ir a la misma escuela? solo me dices un beso, por favor bueno, bien bueno, bien ¿están realmente besarse? ¿no saben dónde están? ya, no ha dicho eso ha dicho de verdad que van a besarse, no es su primer... creo que no es su primer beso pero da igual no tienen vergüenza, su primer beso ¿por qué lo resaltas? oye, traducción que esto no es lo que ha dicho ¿dónde se han metido? ¿por qué te importa? ¿te gusta mirar? no tienen vergüenza, su primer beso ¿dónde se ha metido? ¿ninguna opción es buena? bueno, realmente, o sea, quiero decir ¿está mal? ¿su primer beso? ¿de qué estás hablando? ni siquiera tú has dicho eso eso no es lo que es importante ahora esto debe ser un lugar de aprender y todavía son solo niños así que digo esto como miembro del consulado con 17 años si están hablando de la universidad y eso tendrán 17 casi 18 mu niños, mu niños, tampoco ya ¿y tú no estabas en primero? ¿tú no eras de primero? ¿tú no tienes 15? no, por dios, que ya tenemos bastante con el tonto de los cigarrillos no me vengas ahora no, no quiero que además sea la policía de los besos la policía del amor sí, estoy de acuerdo eso es pasarse ¿no te gustan los besos? esto es información importante probablemente para el futuro si estoy de acuerdo os lo tengo en cuenta esto es como los juegos estos de veces como eran los de el Walking Dead recordará esto me acordaré de esta decisión para el futuro sí, estoy de acuerdo ya, no, no tienes nada que temer nada en absoluto que temer noto que Chihiro está preocupada por mí no, sí, debería siento que nuestra relación se ha fortalecido no, no estaba pensando en Fallout estaba pensando en los juegos estos como Walking Dead y eso de este personaje recordará esto y cosas así sí, sí, todo va a ir anticipo que todo va a ir bien en esta relación continuemos ¿qué es lo peor que puede pasar? de nivel 3 me he despedido de Chihiro y he vuelto a la residencia ahora es que lo pienso verduras, 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 verduras ok primero verduras, el sexo luego es más, teletransportame a la azotea no hay tiempo que perder uuuh, deliciosos tomates uno de esos, varios están verdes todavía esto no está para cogerlos aún, eh parece que se pueden cosechar tomate saludable ¿qué debía plantar ahora? pues, literalmente el otro que compré patatas deliciosas patatas tardan más en crecer pero creo que me daban mejor es que el tomate me da solamente vida el tomate es un poco inútil el día 16 uuuh, justo exactamente el mismo día que podemos mirar el frigorífico maravilloso he plantado brote de patata y eso pues, tírale así no se me olvida que hay que mirar el frigorífico el día 16 vale, ahora sí, ¿quién quería hablar con nosotros y eso? eh, ¿y compré los refrescos? serán necesarios si están comprados pues, vamos para allá aquí, Jiko, ¿qué te cuentas? no vas a ir a Tartarus no mires esto no mires esto no vamos a ir no, vamos a ir y ya sabes tú por qué la culpa es tuya tío, te quedas de lo que no hay ¿no te cansas de los rumores? pues claro, puedo vivir con ello sí, los tomates han mucho, mucho han cambiado sería algún injerto en el 4 eh, me da igual no seas tú el tipo duro del grupo, en fin, buena suerte ah, la tele los rumores me dan igual, pero la tele no miente hola, soy Tris hoy os traigo un nuevo programa de quién es quién creo que en este programa es cuando pueden meter referencias a cosas el sujeto de hoy es una chica de 20 años con un lunar cerca de la boca ¿Lunar cerca de la boca? dicen que es una excelente terapeuta me gustaría pedir cita ¿quién puede ser? creo que estas frases, las de este programa siempre son referencias creo que siempre pero no estoy seguro si siempre lunar cerca de la boca terapeuta no la del 5 no puede ser, ¿verdad? es demasiado pronto en el tiempo, ¿verdad? ¿terapeuta? y si es del 2, tendrían de más de 20 años ¿Maki? ¿quién pijo es Maki? no me acuerdo ¿la enfermera del 4? creo que la enfermera del 4 tenía un lunar ¿puede? no estoy seguro ah, la noticia, sana, sana, colita de rana no sé quién, no sé, no sé cuál es la referencia ahí el 2 y el 3 ni siquiera es mismo no, el 2 y el 3 es técnicamente el mismo mundo porque me tiró una referencia a un personaje del 2 la última vez pero bueno, a lo que fuéramos ¿puede ser alguna referencia al Catherine? no lo sé ¿puede? ¿técnicamente sería esto el mismo universo del Catherine entonces? es de Atlas también ¿eh? ¿ocurre algo? solo quería hablar ¿cómo van a hacer la investigación sobre historias de fantasmas? ni fu ni fa o sea, bien se magnifique, sigue así ¿y si te digo lo contrario en la misma frase? ni idea sé que parece difícil alcanzar la verdad en semejante situación no te desanimes, si está la verdad y la verdad... dios eh... Maki del P1 es la... no recuerdo exactamente cuál era Maki es la coprotagonista por decirlo así por no espoilear absolutamente nada tenía un lunar esa y era terapeuta o sea, era estudiante en el 1 pero luego en el 2 me parece que salía en otro lado si es la que yo creo que es es referencia a esa estamos hablando de la misma ¿no? la más... ya digo, la más importante del persona 1 la coprotagonista por decirlo así la que tiene importancia en la historia bastantillo eh... ay dios, es jueves no podemos... no podemos hacer nada así que al ordenador solo me queda esto hay que comprar más programas pero no sé si me van a vender aún mierda, espero que nos den nuevos enlaces nocturnos pronto campamento musculitos me parece un software didáctico que enseña sobre musculación en esta versión corta aprenderás 600 maneras de usar tus músculos una cantidad inmensa de información se presenta a un ritmo extremadamente rápido porque la información venga más rápido no quiere decir que sea mejor oye, ¿qué clase de reloj me llevas protagonista? no me había dado cuenta hasta ahora enhorabuena, te ascendemos a sargento musculitos he aprendido mucho sobre cómo usar mis músculos creo que ahora tengo más aguante antes de ver esto literalmente el único músculo que usas es el de los dedos para teclear que no sé muy bien tampoco que habrás tecleado en el programa ese se ha hecho tarde, debería haber... me han aumentado la vida, tampoco puedo quejarme pero ojalá fuera más PE más conocido como SP en cualquier juego, pero vale oye, ¿te acuerdas de lo que vamos a hacer hoy? no, pero recuérdamelo esta noche compartiremos nuestros hallazgos sobre las historias de fantasmas yo creo que ni siquiera aporto nada, pero vale qué ganas, qué mierda qué ganas de hablar de fantasmas otra vez es guay todo sí, he oído algunas preguntas la mar de interesantes preguntando por ahí algunas... historias, la mar de interesantes preguntando por ahí bueno, te olvides lo de esta noche, ¿vale? que no, que no, que sí no te preocupes lo tengo controladísimo, ¿de qué vamos a hablar? oye, todavía no es de noche oh, hoy es domingo ¿y dos preguntaron como nos acordamos? pfff ¿eh? ¿crees que debemos hacer algo hoy día? te lo dije lo sé, lo sé, no me llamo hombre, tienes un tiempo tan corto bien, entonces nos reuniremos en la lounge después de la escuela vale o vale si, vale, no cansines no, no, si ya estás ahí para recordarlo por cierto, podemos quedar con robabicis o chandalman como siempre y... un bebé y a lo mejor más gente, no lo sé ah, creo que los viernes también estaba la chiquilla misteriosa eh... sí, chiquilla también... no, espérate no, 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 las chiquillas son los sábados, perdón, están los abuelos eso es todo bebé eh, no, perdonad también está... odagari pues cuatro opciones, odagari, bebé bueno, los abuelos y los dos de la clase, chandalman y el robabicis un bebé, un chandalman hombre con chandal un bebé hola bebé hola anime, ¿qué tal? si tienes tiempo, me gustaría... te gustaría coser con moi ah... siento que tengo personas y eso y la relación va a mejorar, por desgracia pues vamos para allá gracias, merci beaucoup se te da bien la costura anime, enséñame qué más puedes hacer si te... no sé qué ha dicho ahí pero vale ¿no es eso lo que ha dicho? aunque no sé exactamente lo que ha dicho puede que fuera algún juego de palabras, no tengo el volumen súper súper alto, pero bueno eh... pero vale, lo acepto así cosía así así ah, da igual puedo hacerlo mejor, gracias oye, ¿cuándo empieza tu trama? porque por ahora lo único que hemos hecho es tomarte el pelo con lo de... volveré, pero lo pilló el cabrón al vuelo, no me lo esperaba ¿cuándo empieza la trama deprimente? porque aquí todos esos vínculos tienen que ser deprimentes es obligatorio adias ¿qué te parece el harakiri o un honorable sudoku? ¿qué te gusta? ¿por qué no ropa occidental? ¿qué te parece un kimono? es... ropa occidental, literalmente no es japonés pues kimono, que esto es la gente... sigo sin... super entender por qué el atractivo del kimono, pero vale es una bata, tío sí, tiene que ser un kimono pero... kimonos son muy difíciles para hacer yo realmente no sé dónde empezar y el material no es exactamente disponible tengo que pensarlo pero aprecio su consejo tú eres el único que puedo hablar con aquí en este país el bebé parece bastante agradecido, gracias bebé tengo la sensación de que estamos echando lazos ¿qué significa bebé en francés? supongo que significará otra cosa, ¿no? pero da igual, sigue siendo el bebé oh la la, look at the time I must make my way home now I'll be back deja de decirlo no pensaba que fuera a colar también me he despedido del bebé y he vuelto a la residencia sí, seguro que sacamos conclusiones todas muy razonables con lo que hemos escuchado por ahí vale, pues mira, los rumores empiezan cuando la gente tiene mucho tiempo libre y no tiene nada que hacer entonces se mete en las vidas de otros y pues eso porque a la gente le gusta muchísimo chismorrear pegarle a la sin hueso y poner la oreja ¿por qué hubo tres víctimas? por el mensaje de despedida, lo hizo el fantasma ¿esto es un examen? ¿por qué hubo tres víctimas? porque el mensaje de despedida... ¿qué? no me acuerdo en serio, elegid lo que queráis lo hizo un mago lo hizo el fantasma dame puntos de vínculo social y me lo tomara en serio, tal vez pero sí, estaba sorprendida cuando lo encontré después de ese primer incidente, lo mismo sucedió a dos otros estudiantes todos los tres víctimas tuvieron que ser hospitalizados no es malo que la gente pensaba que era un fantasma ok, adelante los víctimas estaban todos en diferentes clases y a primer punto no parecen estar conectados pero ellos tenían una cosa en común ¿quién sabe lo que era? que salían mucho a comer, que salían juntas, que estudian aquí si son del instituto, todas estudian aquí salían juntas, sí, cierto a comer, no necesariamente bueno, a comer el qué que estudian aquí sí ya, pero... dime que no era cierto ya, pero por... y salían a ciertos sitios turbios pero por otra parte que es un Shinjiro, así que no importa eso no, no hace falta sí, ya he ido yo, no hay nada raro ahí, no hace falta que vayamos ahí no pasa nada importante más o menos eh, ¿puedo negarme si quiera? por supuesto, conmigo no contéis a mi me da igual no sé si ¿qué niños queréis comprar NFTs? nooo es demasiado pronto todavía era 2007 la gente tenía valores eeeh... no ah no, pensaba, digo, pero es que tengo que recolectar las verduras pero no las recolectamos ayer, mierda bueno, vale, voy vale oh man I don't know about this that place is seriously bad news do we really have to go there? up until now all we've done is follow orders isn't it about time we start thinking for ourselves? I know what you mean, but... man, you have to say it like that I guess I don't have a choice, do I? then it's settled we'll go tomorrow night so plan accordingly vale, pero solo estoy de acuerdo porque no me quedan más programas de ordenador para hacer aquí, eh? hemos acordado, bueno ir a un sitio raro mañana nos han obligado a ir a un sitio raro mañana jeez ves, te dije que no necesitaría de fantasmas es imposible que existan imposible, imposible tampoco no hemos visto ya cosas raras en Tartarus y eso que salen de nuestra imaginación y son personas a veces de cosas mitológicas los fantasmas solamente están a un paso separado de eso veamos que echan en la tele un artículo muy popular que bueno, antes de las tiendas se trata del contador Geiger para uso doméstico el miedo tras el incidente en la central nuclear ha llevado un récord de ventas en estos dispositivos ¿cuál? ¿qué ha pasado? 2000... no sé cuál ¿qué estás maquinando ahora? no hagas ninguna locura anda posando ya lo veremos ya lo verás ocurre algo nada en absoluto pero una pregunta tonta Mitsuru que es un Shinjiro es increíble que hayas recuperado tantos datos en tan poco tiempo yo no he hecho nada vale, se acabó mañana acabaré con esta estupidez de Junpei de historias para no dormir ojalá no tendrás miedo ¿verdad polleces? sí, estoy bien me asusto un poco Junpei es el que tiene miedo de Junpei ante la duda la culpa es de Junpei siempre está aterrado no te preocupes por eso he oído que se reúnen en ese sitio un par de veces al mes los peores macarras reunidos en un mismo sitio parece una reunión desconvictos se reúnen dos veces al mes solamente no serán tan macarras eh, nos vamos a ir mañana allí mañana no sea peligroso y si nos juntamos con ellos que hacen el resto del tiempo si solo se reúnen dos veces al mes ahí cuando había que hacer esto era el 16 o el 14 16, vale bien, pues eso es todo eso es todo, amigos no me quedan programas vamos a ver si tenemos que si se pueden comprar alguno y si veo que no siempre podemos ir al Wild Duck o a lo mejor a comer en el Wakatsu o en algún sitio de estos refrescos interrogación no o al arcade a ver que sube tenemos dinero por dinero no va a ser por ahora y vale miremos arcade que es lo más eficiente aunque es lo más caro siempre podemos ir a algún otro lado por verlo de nuevo las estadísticas con la estrategia que digo yo de hacer de básicamente trabajar en el chagal siempre que podamos las estadísticas van a subir a buen ritmo o sea que no hay problema por estadísticas el problema va a ser los enlaces los vínculos así que si queréis ver otro sitio que no hayamos visto podemos hacerlo podemos subir coraje si queréis en el arcade o también podemos ir a la mandrágora a lo mejor para subir coraje también que es más barato pero sube menos o comer en alguna movida prueba el gancho a ver si puede servir a Frost ya tenemos un Jack Frost pero literalmente por qué no hasta conseguir un premio esta música era del 1 y del 2 creo pero como no existen solo me he gastado 800 yenes no está tan mal que a más sitios se podía ir la verdad siempre podemos ir como cliente al chagal pero no merece mucho la pena no así creo solamente un puso un punto que hacemos subimos coraje o tomamos hamburguesas que también suben coraje pero nada más que hay cosas que suben coraje aquí o cómo va esto o inteligencia o en Hagakure creo que no puedo ni entrar ah sí puedo entrar o encanto básicamente qué queréis subir coraje, encanto o inteligencia tengo todas las tres opciones hamburguesas pues tira eso ve de coraje nada más también pero bueno qué es lo peor que no tío sabemos cómo hacen estas hamburguesas ya sabemos cómo las hacen no queremos pero bueno una vez al año ay se me ha olvidado que tenía que haber ido a escapa de a ver si podía ver ya hacer el nuevo enlace de por las noches pero creo que me lo tienen que llegar a decir me he zampado la hamburguesa misteriosa y las patatas blandurrias que me han servido como guarnición delicioso tengo que ir que no se nos olvide ir al al este pero creo que antes de poder empezar el enlace social creo que te lo dicen te lo llegan a decir o sea que no no te lo puedes saltar así muy fácilmente pero bueno pues que no se olvide que esta noche tengo planes ah sí es verdad vamos a hacer cosas turbias por la noche así que hoy para terminar el último enlace social de la semana oye parece no te olvido de lo que sí que sí pesa por dios me he puesto una alarma en el móvil jaleño que se está tomando este tema de ser en serio porque tuve que abrir la bocaza pues eso eso te pasa por boca chancla vale cuatro ojos la mulata también y aparte quiere quedar los abuelos y la chiquilla decidir no hoy no podemos empezar ese enlace ni de blas primero mucho antes que ese enlace se empieza el del monje creo que el monje está disponible enseguida con quien quedamos vamos fojiske 1 o 2 o chiquilla mierda a lo mejor no hay una buena forma de asociar estos te yuko esta pues vamos hola pues te vas a casa como el día nos interrumpieron podríamos volver a salir si te apetece sí tengo personas y ahora la relación sí que se va a estrechar así que fojiske vamos para allá genia vamos a pasarlo en grande en la ciudad y si vamos al centro comercial paulonia podemos pillar tarta de chagal ¿tienen tarta? yo solo sirvo cafés porque feromonas oh sí has estado entrenando para fortalecer su cuerpo? es una buena idea si quieres descartar tu ruedas es una buena idea si quieres descartar tu ruedas eres menos capaz de injure tú también yo estaba hablando con Kaz sobre ponerlo en la primera vez en la rutina de practicación de practicación en realidad sí 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 si continúe en la café estoy un poco hungry ¿o? tú de nuevo Estaba diciendo Chandalman, pero Chandalman no estaba disponible hoy. Da igual. Creo que hoy no estaba disponible. ¿Estaba disponible? Pensaba que no estaba disponible. Entonces cuando decía Atleta pensaba que era la esta del atletismo. Da igual. Pensaba que no estaba disponible hoy. Se acabó. Bueno, da igual. Continuamos. No sé si os habéis dado cuenta. Creo que a estas alturas del juego o fue la primera vez que se chocaba con el chiquillo. Me parece que la primera vez que nos encontrábamos con el chiquillo o con los chiquillos, el protagonista de una de las opciones de diálogo es como son hijos tuyos. Que era como que... Y creo que se liaba. Y creo que te jodía el enlace, el vínculo a una temporada. No nos han dado la oportunidad. Me parece muy mal. Pero juraría que ese diálogo estaba en el 3 y lo han quitado aquí. Una lástima. Que así como es hijo tuyo, así pero sí, joder. Pero vale, sí, no. ¿Cómo hemos dejado que vengan al instituto estos chiquillos? ¿Pueden venir aquí? ¿No? Oye, mira, ¿cómo corren? Y mira, ¿cómo corren? Espera, ven aquí por un segundo. Necesitas apuntar tus brazos más. Y no levantar tus brazos tan altos, o podrías apuntar un músculo. ¡Vale, déjela un intento! Solo tienes que creer en ti. Literalmente tenéis que correr así. ¡Aaah! Con los brazos. ¡Guau! ¡Henchon, eres tan fuerte! ¡Hey, Big Sis! ¡Tienes que ser nuestra coach! ¡Ela! Esta sí que ha dicho hermana mayor. No es tan difícil. Solamente tienes que decirle a otra gente lo que tiene que hacer. Tú tienes que hacer nada, realmente. ¿Por qué no intentarlo, eh? Eso lo decides tú. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que algún chiquillo se lesione o algo? No es problema mío. Los chiquillos son de goma, se les pasa enseguida. ¿Qué es lo peor que tiene que hacer? Bueno, no es una decisión que se le hace lentamente. Bueno, yo seré tu coach. Pero no voy a ir fácil en ti, chicos. Y no uno es capaz de quitar la mitad de la mitad, ¿sabes? ¿Tienes? ¿Yukos se vuelca en cada uno de los niños? No, mejor que no. ¿Estás seguro que los chiquillos estos no están poseídos? No me gusta cuando hablan todos a la vez, exactamente lo mismo, sin haberlo practicado antes. Observo a Yuko mientras entrenan a los niños. Al final se van todos a casa. Están endemoniados, lo saben, ¿no? ¿Qué dices que del follisque? Sí, entrenadores. Faltaría más, es mucho rollo. Parece que Yuko cuenta conmigo. Siento que mi relación con ella se ha fortalecido. ¿Nivel 4 puede ser? No está mal, no está mal. Estamos, eso espero. Me he marchado al estudo con Yuko y he vuelto a la residencia. Vale, ahora es cuando empieza la trama. Bueno, la trama. La historia. Debería darte más miedo la gente de verdad, los que siguen vivos, que no los muertos. Como recomendación. ¿Podemos ir casi a medianoche por si acaso? Siempre podemos ir, cuando se haga medianoche, salir por piernas. Tenemos el poder de parar el tiempo, básicamente. Siempre que sea exactamente medianoche. Sí, a darle fuerte. Qué fastidio después de ti. Adelante. Debemos intentar conseguir información en las afueras de la estación. Por cierto, ahora me siguen. Es un concepto extraño. Y novedoso. ¿Queréis ver la tele todos juntos? ¿Y de ver la tele cuando volvamos? No, pero a lo mejor. ¿Y si están dando en New of Ederman? ¿Qué? ¿Qué es sábado? Oye, vamos a pirarnos. No sospechéis absolutamente nada. ¿Qué hacéis saliendo a estas horas? No sé lo que te traes entre manos, pero no vayas a ningún lado peligroso. Vaya que no. ¿Vais a ir los tres juntos? Tened cuidado para que no os pase nada. Oye, ¿queréis ir al... Escapade? Quiero ver si hay un monje. Quiero confesarme. O a lo mejor la extrema unción. Anda, pero está aquí el equipo perfecto. ¿Siempre estáis juntos? ¿Qué pasa? No siempre. Un momento. ¿No vais a la estación de la isla de Puerto ahora, verdad? ¿No habéis oído noticias? Es súper peligrosa. Pues sí. ¿Abuelo? ¿Qué necesitas hacéis por aquí tan tarde, niñatos? Vivimos aquí. Delincuentes no decís nada más que me voy a ver por donde no os llaman. Haciendo saber... ¿Qué? Al que lleva la ropa de abrigo para ocultar sus tatuajes, decirle que le tengo echado el ojo. Y ahora largo, llamaré a la policía. Buen trabajo. Joder, en un sitio así, ahora estas horas de la noche no es nada fácil para un tío legal como yo. Deja de quejarte ya, que no sea nada. Solo tenemos que coger el monorail hasta la estación, que tiene difícil. No sé si es buena idea coger el monorail. Tampoco casi a medianoche, por cosas que han podido pasar antiguamente. A ver, que no me refería a eso. Yo creo que me da más miedo tú que los gamberros con los que nos vamos a ver las caras. Tampoco es patato. Tipo con... El rollo este así de, uh, macarras, vamos a meternos con gente de forma aleatoria. Nunca lo entendí. Lo más normal es que cada uno esté a su rollo y ya está. Pero vale. Tampoco es que sea muy bien, muy, muy para vosotros. Literalmente os reunís en frente de un sitio donde juegan al... ¿Cómo se llamaba? A lo de las fichas estas. Se me ha olvidado el nombre. Que eso no es para gente... ¿No es como algo de viejos? ¿Alma Young? ¿O es una cosa también de... ¿No? Me parece que no sé por qué tengo esa en la mente como eso. Pero vale. Lo que estoy viendo es que estar aquí está arruinando nuestro ritmo. ¡Vale, goatee! ¿Qué? ¿Gatee? ¡Vale, va a ser divertido! Oh, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? No necesitamos tu permiso de estar aquí. ¡Hey! ¿Vale? 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 Ya, pero no vayas tú metiendo también gresca. ¿Podría no decirlo en voz alta a ellos? Sorry for you, goatee. This bitch is a real pain in the ass, isn't you? Buen trabajo. Unámonos a ellos. Hay que hacerse pasar por uno de ellos. Voz familiar. Hemos... Ya, esa es una buena pregunta. Y no me voy a salir de esto. ¿Quieres algo también? Le ha hecho... Le ha hecho el Shisoo. Estás que estilo Cinedine Zidane por la vida. ¡Hijo de la mierda! Te has cruzado la línea. ¿Te crees que estás viviendo ahora? ¿Podemos encontrarlo? Uh... No, quizás no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tu nombre es Aragaki, ¿verdad? Sí. Ahora me acuerdo. Shinjiro Aragaki. Estás de Gekko High 2, ¿verdad? ¿Eso de ir? ¿Pero qué es un Shinjiro? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. sí más o menos echémosle la culpa no que va por más o menos no nos lo ha impedido explícitamente no espera si nos dijo que literalmente que no viniéramos a sitios peligrosos el caso es escurrir el bulto lo hizo yunpei define más o menos sí o no hay empate tampoco creo que realmente tenga ninguna importancia esto pero imagínate que lo tuviera pues eso sí sí no 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 Hombre, por fin han asociao que Fuka Yamagishi es la que se nos iba a unir y que justo empiezan rumores de que están acosando a alguien en esa misma clase. ¿Podría tener alguna relación? Sí, ¿cómo demonios...? ¿Cómo podemos no saber esto? Pensaba... Ah, vale, por eso. Digo, ¿no la estábamos intentando reclutar? ¿No deberíamos saber qué ocurre con su vida? Nada que tenga importancia luego. A lo mejor luego, si deciden definitivamente eventualmente sacar la versión femenina de esto. ¡Gracias! ¡Nos has salvado! ¡No necesitábamos tu ayuda! Un cárcel nos ha salvado. Necesitábamos tu ayuda. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nos has salvado! ¡Nos has salvado! Ha hecho como para inclinarse, pero luego es como que se ha quedado atascado, ¿no? ¿Qué forma de inclinarse es esa? Muestra un poco de respeto. Sí, seguro que no. Nunca volveremos por aquí. Colegas, estoy subiendo a Chorso, aunque técnicamente no te dejan venir por la noche a esta zona. Pero tío, lo que nos contó era que aquí fue de locos, ¿eh? Informaré el grillo de lo que hemos averiguado de Yamaguis y cómo lo hemos hecho. El hecho de que está desaparecida no es un asunto baladí. Ok. Tío, nos van a echar la bronca por hacer eso sin permiso, ya me lo imagino. En serio, la asadía tiene un límite. Ir a un sitio así es demasiado. ¿Se lo hemos contado de verdad? Menos que yo hice que intenté reciclar más información para la próxima vez tener más cuidado. Tú calla, haber venido a los combates. Ah, ¿ocurre algo? Solo quería golimmear. Yamaguis ya ha desaparecido. Lo que empezó siendo una historia de fantasma se ha convertido en un asunto serio. Hay que hacer algo. Mañana. Veamos que echan en la tela. La tasa de cambio de hoy, un dólar que vale 115 yenes, lo que supone un descenso de 0,11 yenes. 0,11 yenes. Maravilloso. Oye, pero entonces, ¿hoy tenemos tiempo para hacer cosas? Y cuando digo cosas, quiero decir... Nada, porque no puedo hacer el ordenador, o sea que... ¿Ya veremos? Dije que no era buena idea ir allí, colega. A saber que habrá sido nosotros si Ataki no nos hubiera ayudado. Me va a ser una úlcera de darle tantas vueltas. Ya te he dicho que lo siento, no he pensado que fuera para tanto. Bueno, ya lo sabré. La próxima vez confío un poco más en mis palabras, en fin. Que no vuelvo a poner el pie en ese sitio en mi vida. Ese tío da muy mal rollo, pero en realidad es majo, ¿no crees? Tiene sus momentos. Sí, estoy de acuerdo, ¿tú crees? Ah, sí. Dale como se dice, no puedes jugar un libro por su portada. Aún así, ¿qué estaría haciendo allí? No mucho. Honestamente, pero bueno. Vamos a comprobar si puedo ir a escapar de... Y si me sirve de algo, pero seguramente todavía no. Creo que me avisan. No recuerdo de qué forma me avisan, pero creo que... Creo que algún rumor en el instituto típico o algo así. He oído que están pasando muchas cosas por ahí. ¿Qué ocurre? A ti te están pasando cosas... Alguna. Ah, qué guay, aquí no pasa nada, ¿no? Ya lo sé, la gente está muy parada. Tal cual. Necesitas hablar con Yuko en el instituto de Gekokan después de conseguir el nivel 4 en su vínculo social. Para desbloquear a este. Ok. No sabía que había ese requisito, pero vale. Sin prisas. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué podemos subir? Decido una estadística y busco la forma de subirla, a tomar por saco. ¿Podemos subir la inteligencia hoy? O podemos subir el coraje como siempre, o podemos subir lo que sea. ¿Inteligencia? Pues vamos a la arcade, aunque me cuesta los dineros. Mirar mis dineros. He probado el juego de preguntas y la respuesta eres tú. Ya digo, no hay mucha realmente prisa por subir la inteligencia. Creo que como vamos, vamos bien, pero bueno. Un día tampoco pasa nada. He aprendido de mis respuestas a Ronyas y he obtenido nuevos conocimientos. Es un trivial. ¿Qué conocimientos útiles aprendes en un trivial? No me acuerdo. La gente que se sabía de memoria las preguntas del trivial que dices. Vale, muy bien. Ganas al trivial porque literalmente te sabes todas las preguntas que hay en las cartas, pero ¿esto para qué sirve exactamente luego? Ah, no. La luna llena es el lunes. ¿Quién quiere quedar hoy? Que conste que no estoy para nadie. Hoy sí que no. Tengo mensajes. Ok, no estoy para nadie. Veamos si subirían, si sería útil, pero creo yo que no. Oye, ¿qué vas a hacer? Podríamos quedar y eso. ¿Debería aceptar? No. Estás libre. Quiero salir, anime. Ups, lo he cerrado sin querer automático. Si no me dicen la frase, eh, que hoy te vendría bien, no se queda con esta gente ni de coña. Los domingos solo hay una opción, o puede que dos. Pero realmente solamente es una. Y es Tanaka. Vale. Hoy en el clase, Tanaka. Hola, 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 bienvenido al programa del tienda de los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos a precios infalibles. Imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos el lote de marca de diseño. Dame, 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 dame. Si te preocupa tu apariencia personal, debes hacerte con esto. En peor, damos el perfume esta lujosa. Esto no cambia la apariencia, cambia lo que viene siendo la oloriencia. Esta lujosa fragancia cambiará tu vida. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. Suplemento saludable. Bueno, tú dámelo. Aunque cure EPS. ¿Qué más da? O SP. ¿Qué más da? Vida. Es un producto federal de edición limitada. Que eso estará disponible hoy. Eso es solo hoy. Compro el lote tú. Es tan acá. Te puedes fiar de él. Me gusta su cara. El próximo día presentaremos una campaña para el día del padre. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo bat canal. La teletienda ha terminado. Vale, pues usar el jugo. Vamos a comprar refrescos ya que estamos. Pero básicamente... RPG toca hoy. Y por la noche no tengo la más mínima. El domingo tampoco puedo ir a trabajar. Es pecado. Y aquí no hay ni Dios. Pero bueno, ¿qué es esto? Qué poco ambiente. En el próximo episodio de Phoenix Rangers Federman R. Creo que esto debe ser los domingos. Episodio 16. Confusión en la prensa. Una foto de comida no cuenta al con. Vamos con noticias de hoy. Yo creo que no. Vamos con... Refrescos. Ah, claro. En la zona de tiendas quieren quedar porque quieren quedar los abuelos. Pero no hemos venido a eso. No, no, sí. Vamos a Maya. Los domingos no hay que votar. Los domingos es Maya. Siempre que no quiera quedar nadie que sí que serviría para subir de nivel. Los domingos son Maya. Mi profesor me ha dicho que cada vez hay más secuestros. Pero eso ya lo dijo ayer y anteayer. Es que... Podría ser verdad. Es una maquina expendedora. Compro de todo. Nos va a hacer falta. Probablemente. Pensaba que eras un mimo. Digo, no sabemos si tiene apatía o es que es un mimo y está haciendo muy bien su trabajo. Es que lleva una de estas cuadros. Vale, nada. Cuando lo he visto así con la cara tan pala, digo, es un mimo. No es que tenga apatía. Simplemente está no hablando. Compra Fontaine Deuce y... Dios. ¿Cuándo tenéis nuevos programas de ordenador? Me hacen falta. Pero realmente creo que no tienen hasta dentro de bastante. Así que vamos al ordenador. ¿Te acuerdas cuando tenías que ir a una tienda a comprar programas de ordenador? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Venían en CDs o en disquetes? Bueno, en 2007 podemos esperar que ya venían en CDs. Perdón. Habitación equivocada. Ahora literalmente los chiquillos ya no saben lo que son los disquetes. Literalmente es el símbolo de guardar del ordenador. Pero es que antes tenía sentido porque solías guardar las cosas en disquetes. Lo que quiero decir con todo esto es que cualquier tiempo pasado fue mejor. Así que vamos a jugar al juego este online. Que definitivamente no tiene nada que ver con personas antiguos que no existen. Este es la mazmorra de Shinagawa. Maya no está conectada. Raro es. Voy a llegar un poco tarde. Enseguida voy. Porque lo tengo en automático si esto no tiene voz. Técnicamente tiene voz. Enseguida voy. Vale. Me encanta su bella dicción. ¿Cómo que no estás? Si estás. Maya ha entrado en la zona. En 2007 tenías una disquetera con discos todavía. Pero de estas que ya estaban ahí marrón negro. Que siempre cogía eso más mierda que na. Estaba en el teléfono con mi madre. Cara... Torcía. Cuando hablamos es siempre lo mismo. Va, es como si solo le importase que me casara con alguien. Cara... Enfada, puede. ¿No quieres casarte? Primero hay que tener novio. Vamos a planear nuestra boda. Eh, todavía se pueden comprar disqueteras por USB. Conectar el USB a una disquetera. Si tienes que recuperar archivos de los años 90. Vamos a planear nuestra boda. Aunque no me corjas en persona... Oh, soy toda tuya Tatsuya. Ya, no. Pero a mí el rollo de Tatsuya y Maya... Sigo pensando que no... No le veía el fuste. Eh, pero vale. Yo no era... Yo era más de Lisa Silverman. Aunque en realidad... Eh... ¿Cómo se llamaba? Joder. La otra. Esa era la buena. Ay, mierda. Da igual. Persona 2 no existe. Eh... Yukino. Pero vale. Maya parece contenta. No te preocupes. Psss. Eh... Aunque soy mayor aún estoy buenísima. XD. ¿Ves? XD era la clave. Y luego carita de sonriente también. Pensar que las mujeres solo podemos ser felices comprometidas es sexista. La otra noche me puse contentilla y casi... Y me caí redonda. En el polvo. No se llama contentilla. Me puse ciegaca. Entonces me vino un viejo y me dijo... Con esas pintas no te vas a echar marido. Ah, puf. Le dije que se cayese de una puta de joder. Ay, lo siento. Me he ido del tema. Es que estoy un poco cansada. Pero ya me siento mejor XD otra vez. Toma Tatsuya. Para ti. Maya ha usado una poción curativa con Tatsuya. Pero no ha causado ningún efecto. Anda, es que tenía el suelo a tope. XDDD. Ay, Dios. Dios. Es que ese era el siguiente nivel. Al principio decías XD. Con las letras XD. Pero luego ya lo escribías a lo mejor con todas las letras XDDDDD. Así como lo acaba de hacer. Buen trabajo, Maya. Conoces la jerga. Quería agradecerte haberme escuchado rajar tanto lengua afuera. Voz de loquendo. Sí, eso. No, eso ya era más moderno a lo mejor. Ese era el siguiente nivel. Primero escribías... Escribías el XD. Con la X mayúscula y la D mayúscula. Luego ponías la X minúscula y la D mayúscula. Y luego ya escribías literalmente con todas las letras XDDDDD. Y luego ya era literalmente con voz de loquendo. XDDDDD. Con la voz súper robótica esta típica. Creo que Maya se está abriendo conmigo. Tengo la sensación de que estamos echando lazos. Era literalmente el sumun del humor en esa época. Ponerlo todo con voz de loquendo. ¿Sabes? El viejo es asqueroso del que te hablé. Estaba por el Paulonia. Si lo ves, no seas amable con él. Ah, es el viejo del Paulonia. Sí, ya sé quién es. Si lo ves, no seas amable con él. También lo vi en el programa de ese radio y televisión. Da un mal rollo que... No, no, no. Espera, 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 Maya. Maya, me parece que ya no podemos quedar. Nunca más. Hay cosas que no se pueden decir. Si lo ves, no seas amable con él. También lo vi en el programa de ese radio. Te voy a dar un mal rollo que lo flipas. No me toques... No me toques los Tanakas. Venga, voy a practicar como si una buena ama de casa para Tatsuya. La jugada de Maya se ha desconectado. ¿En serio esto es todo lo que hacemos en este juego? Me he enterado de... Me he enterado que un hombre de la tele, interrogación, va a visitar el centro comercial Paulonia esta noche. No es... No es... No es muy pronto, sí es muy pronto para esto. No, no da igual. Vale. No, sí, vale. Sí, sí, pero no. No podemos aún. Pero vale. Pero no pensaba que esto se podía hacer ya. Es muy pronto. Pensaba que era más tarde. He decidido descontarme también, pero aún técnicamente no podemos. No os emocionéis. Que no cunda el pánico. Que no panda el cúnico. Pero tenemos que salir esta noche. Ah, eres tú. ¿Puedes decirme reservas el día mañana? Lo que tú me pidas. Hay mucho que hacer en el caso de Fukuyama, y ya no es por eso. Así que voy a necesitar ayuda. Oye, protagonista, deja de quedarte parado debajo del foco de la habitación esta, porque... No te hace ningún favor. Parece que tuvieras el pelo blanco. Y todavía hace demasiado pronto para eso. Eso solamente en el 4, quiero decir. Así que voy a necesitar tu ayuda. Si tienes algún asunto urgente, te sugiero que lo resolvas antes de que acabe el día. Sí, ya no, sí. Que mañana pasas cosas importantes. Pero sí, este es un mal sitio para quedarse parado, ¿eh? Pelo normal. Pelo blanco. Ah, sí, ya vimos esto. Pues nada, hasta luego me piro. Tengo que ir a Paulonia. ¿Dónde? 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 Ah, no, pero es que a lo mejor... Oye, me has engañado. Los domingos no está. O sí está. Bueno, da igual. El caso es que debería estar aquí, pero no está. Me ha engañado. Me ha dado esperanzas, pero eran falsas todas. Esas cosas no se hacen, farsamonea. Pues nada, me voy. Eh, y por me voy quiero decir, realmente no tenemos problemas de ordenador ni nada que hacer. Así que... Eh... Los domingos no había nada interesante en la recreativa. Que no. De todas formas, que fuerza, agilidad o magia. O sea... ¿Qué hacemos? ¿Qué estadísticas subimos? Tírale. Seguramente sea más adelante, de todas maneras. Pero como me lo ha dicho así, digo, ostias, pues esta noche vamos. Y vaya solo queda los domingos, entonces. Que es como... ¿Por qué no está aquí el domingo? Encanto, fuerza, chagal. Eh... No. Si es encanto no vamos a ir a chagal, porque el domingo no se puede trabajar. Listeza. Creo que teníamos subido... ¿Os acordáis cuál teníamos subida más? ¿Encanto o...? ¿Cómo era? ¿Perdonad? Aquí. ¿Teníamos más encanto o más coraje? A lo mejor deberíamos igualarlos. ¿Os acordáis que era de lo que más teníamos para hacer lo contrario? Encanto o coraje. Creo que teníamos menos coraje que encanto. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vamos a subir coraje, si nos importa, por igualarlas un poco. ¿Podríamos ir a Mandrágora o podríamos comer más hambur... Vamos al Mandrágora. La persona parece lo más atareado. Lo siento mucho, estamos llenos. Los fines de semana seamos siempre así. Mierda. ¿Salir en fin de semana? ¿A quién se le ocurre? No seré yo. Vale, pues... A comer hamburgueserías. Espero que no estén llenas las hamburgueserías. Si no, ¿qué mierdas hacemos? Dame coraje, me da igual. Eh, los sábados y domingos por la noche... El precio es más caro, jódete. ¿Qué habrá dentro? Descúbrelo o no, si sabemos lo que hay dentro. ¿Queremos pasar la noche aquí para nuestro menú de fin de semana que te sube también la misma estadística, pero es literalmente más caro y eso es todo? Supuestamente te sube más estadísticas, pero vamos. Sí, quiero ver qué hay en la hamburguesa sorpresa. Esta mayonesa sabe rara. He decidido probar el menú del fin de semana. El sabor era extraño y desconcertante, pero me lo he zampado todo igualmente. Ya, no, sí. Cualquier cosa. Parece que sube lo mismo, pero técnicamente sube más. ¿Te lo crees o no? Tiene extra de amor. ¿Cómo no nos va a dar coraje? Vale. El coraje nos lo da saber realmente cómo hacen esas hamburguesas. ¡Ey! Vamos a venirse enfrente de la sala de profesores a la hora de la comida. Vale. ¿De qué va? Pero es que Misuru me ha dicho que follisque o no sé qué. ¿Tú estás tonto o qué? ¿No recuerdas que vamos a preguntar por Fukuyama Gizi? Aunque preferiría pegarme un tiro antes que pedir una explicación al profesor Ekoda. Eso es lamentable. Sobre todo comparado con el sitio este detrás de la estación por la noche. ¡Escena! ¡Escena! Sí, es la que pensabas que se estaba metiendo con alguien porque lo dijo en voz alta delante tuyo y no hiciste absolutamente nada. Solamente, ¡ay! ¿A dónde vamos a llegar? Pero tampoco fuiste muy proactiva que digamos. ¿Qué hiciste con Yamagishi? Espérate, Kirijo-kun. Esto no es una interrogación. No te preocupes. No te preocupes. ¡Mariama! No tienes que decir nada si no quieres. No quieres darle la idea equivocada. Fuca... Fuca... ¡Eso es pasarse! No tiene gracia. Puntos suspensivos. Nota mental. Encerrar a Junpei en el gimnasio. Eso es pasarse. Eso es pasarse. Pero... Ella no estaba ahí. ¡Uuuu! Te preocupa nada más que ahora, ¿eh? Perdóname un segundo. Vengo ahora. Ah, un botón equivocado. A ver. Vale, perdonad. Ay, ahora no sé si estoy cuadrado o no estoy cuadrado. Cámara, vale. Ya estamos. Eh, sí, mucha historia. Y muy historia. Y el juego está en pausa. ¿Dónde coño me colocan la cámara yo? Explícate. Estaba pensando en los estudiantes, por supuesto. Estos niños no pueden entender, pero tenemos que considerar el futuro de todos los afectados. Entonces, no decidiste reportar a un niño perdido por el bien de la clase, y no porque no querías que la policía involucrada. Es... Es de su mejor interés. No quería que sus registros se estrenan por algo así. Los padres de acuerdo. Ya coño suyo. Así que para proteger tu carrera, has ignorado tu responsabilidad como profesor. Despicable. Despi... No. No... No quería decir... 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 ¿Cómo se nota dónde están los cuartos que pagan por el sitio este, eh? Si puede mandarlo al profesor así tranquilamente. Espera, ¿qué? No se preocupes. Esto no será el último que escucharás sobre esto. Esto verde, eso es nuevo Deberíamos estar diciendo esto en voz alta al lado de la tipa esta Aunque parece que está más para allá que para acá, pero ¡Polleces! ¡Polleces! Me extraña que no le hayan puesto ningún mote al protagonista para igual que hicieron con Joker en el 5 para poder que en los diálogos decir su nombre y que digan algo los personajes Bueno, pues eso, ¿qué historia se viene? Todos están aquí, hoy nos infiltramos el campus, nuestro objetivo es rescatar Fukuyamagishi No entiendo, ¿estás diciendo que Yamagishi está dentro de la escuela? ¿Y por qué hacemos esto en la noche? En la noche este lugar se convierte en... Exactamente. Esa es la forma que Yamagishi se convirtió en Tartarus Espera... ¿Tienes que Yamagishi-san ha estado ahí desde que se estén en el gimnasio? Es cierto Quizá no existe, nadie lo sabe Literalmente estamos confiando en que el tiempo... Oye, ¿no quiere decir eso que si a lo mejor nos quedamos mucho tiempo en Tartarus podemos despertar al día siguiente o dentro de dos días? Estamos... Suponiendo que a lo mejor... Estamos pasando todo nuestra... La premisa es esto, que a lo mejor es que está en Tartarus Pero como lleva diez días y solamente existe durante una hora durante la noche Solamente lleva diez horas atrapada Lo cual no es tanto tanto Pero... Y si no funciona así, bueno, siempre podemos probar, pero... Menos mal, sería mucha casualidad si esto ocurre, gracias a Dios Eh... ¿Y si no existe? Y si, si Oye, ¿por qué siempre asumimos que de verdad la hora oscura, aunque se llama así, dura solamente una hora? Porque eventualmente iremos a Tartarus y farmearemos mucho, mucho, mucho tiempo Más de una hora a la vez, pero vale ¿Cómo se puede durar 10 días en la hora? Eso es verdad Y si aún no es aún vivo, podríamos no ser capaz de llegar a ella ¿Tienes simplemente abandonarla entonces? Tengo una idea Vamos a intentar entrar a Tartarus, igual que Yamagishi hizo Vamos a ir al gimnasio y esperamos a la medalla Esa será la manera más rápida ¿Esto realmente funcionará? En toda honestidad, no puedo decir que concluyo con esto Si algo pasa mal, podrías terminar perdido en Tartarus, también Pero... No solo voy a estar aquí y hacer nada Si hay una oportunidad de salvarla Nunca me perdí a mí Si ustedes no están conmigo, entonces voy a entrar en mi propia Joder, que ganas de ir a Tartarus Vale, que sí, que esta vez te traemos ¿El qué? ¿El qué? Vaya por Dios Oye, una cosa ¿Tú no controlas el instituto básicamente? ¿No tienes las llaves? ¿Para ir directos? No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿De dónde han salido los explosivos? ¿De dónde han salido los explosivos? Primero, tú no hablas en francés Segundo Así que no es la primera vez que lo haces muy bien ¿Deberías estar... ¿Apoyando este comportamiento? ¿Apoyando este comportamiento? Ya... ¿Por qué no hablas en diferentes lenguajes? ¿Por qué están hablando de diferentes lenguajes? ¿Puedes encarar las luces? ¿Aww, estás miedo? No, no, no ¿Estás bien, estúpida? Hey, eso es un llamado Quiet We need to get started It's better for us if the lights are off It cut the power at night anyway Vale, pero de nuevo ¿Cómo es posible que no hayas podido preparar las llaves de antemano? El Grupo Quirillo, literalmente, funda este sitio Y ya hemos visto como ratas a los profesores Pensaría que tenías tu propio juego de llaves, así de claro, pero... Bueno... Entonces, estamos buscando la oficina de la oficina, ¿eh? Eh, tal vez nos encontramos algunas preguntas de testes Tal vez me debería ir a la oficina de la oficina de la oficina de la oficina Debería ir a la sala de profesores y me dejan moverme por aquí ¡Wiii, instituto de noche! ¿Qué ha pasado que tengamos que hacer? No, pero espera Hay cosas importantes que hacer Es el momento ¡Oye, qué estás haciendo exactamente! ¡Deja de joder la marrana! ¡Deja, mira, el baño de las tías! Bueno, pues a mi baño ¿Debería entrar? Sí, siempre Venga, en serio Es un momento como este Cuando la llamada de la naturaleza viene cuando viene ¡Date prisa, vale! Ahora otra vez ¿En serio? ¿Otra vez no lo estás haciendo a Drede? No, está bien Pero date prisa Claro que sí ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Nunca lo intenté entrar varias veces Vale, ya No hay dos sin tres Ah, va abajo ¿Cómo que no era más que un guardia de seguridad? Es literalmente lo peor que nos podría pasar Oye, y de nuevo no podía usar la influencia a Misuru Para decir Oye, que vamos a colarnos al instituto por la noche No preguntes Literalmente le está pagando el sueldo a ese guardia de seguridad también ¡Démonos prisa! ¿Estás paranoica? ¿Crees que eres un fantasma? Es un guardia de seguridad ¿Cómo le vamos a esquivar? Esto es peor que si fuera un fantasma, casi Si fuera un fantasma Podríamos venderla exclusiva Oye, los fantasmas son reales Mira mi foto borrosa Es el Bifoot ¿Crees que era un fantasma? ¿Crees que era un fantasma? ¿Y eso? ¿Eso no lo ha oído el guardia de seguridad? ¿Para qué le están pagando? Y por supuesto Es solo spam Yo digo Eso me ha oído a la gente ¿Vale? ¡Vale! La cosa se salió de novia Ya Te asustas con poco ¡Qué mona eres! Pesad Y el guardia desapareció Tal vez nunca estuvo allí Bueno, venga ¿A dónde estábamos yendo? Aquí Parece que no hay nadie En la sala de profesores Igual es un buen momento para entrar Pues tiraré Tampoco es que no No iba a haber nadie Coge las todas y prueba Pone tonto el que lo lea Gimnasio Almacén Morgue La morgue ¿Un poco? ¿Para qué preguntas? El guardia de seguridad Que estaba ahí De repente ha decidido Que vigilar la entrada No Oye No hay cámaras de seguridad En el sitio este Por suerte Eres el único Que lo oyó ¿Por qué? ¿Por qué? Solo hay que ir al gimnasio Podemos ir todos juntos Ah 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 Vale Aquí literalmente No podemos utilizar Ninguna excusa Ya para que no se venga Tiene ganas de Tartarus Pero no tienes nivel Porque no fuimos contigo Ah Muy bien ¿Te ayudaré? No hay forma de decirle que no Va Haz lo que quieras Entonces Seré la tercera Espera un segundo Yukatán ¿Recuerdas como Accedentemente Escrué en el monorail? Dime una oportunidad Debería por eso Oh Vamos No siempre es sobre ti Además No te accederías Escrué Bien Junpei Te daremos otro Y con eso Los equipos están listos No Oye No, espera Sala Gracias ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Takeba ¿Tienes problemas Estar con Mitsuru? Eh, no 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 Es bien Es casi Tengo tiempo Vamos ¿Y no podemos ir los cuatro? Nada más Me quitan a la curandera Ay, no hemos dejado No hemos dejado nadie con esta Qué buena idea Que buena idea Alistaté en la marina No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 escuchamos de ellos Transmisión de la marina ¿Qué pasa? Uh ¿Qué pasa? Espero que esa chica Moriama esté bien en la cura No Sin embargo, no No lugar No está seguro En la cimera Pero No podemos No podemos No podemos No podemos Anda, mira, sí queda de rango. Vale, entrar por el gimnasio es malo. Sabía que había que haber entrado por los baños. He debido a perder el conocimiento. No veo ni eso nada ni a Junpei. Oye, chiquillo, no es el momento. No tengo tiempo de jugar. ¿Dónde están los demás? ¿Qué haces aquí? Chiquillo, no me la líes. ¿Qué ha venido? But we don't have much time to talk tonight. There is more than one ordeal you must face. Literal. She's waiting for you. You guys will need her. Ok. Chiquillo, no me spoilers. ¿Qué paso ya estoy yo? ¿Estáis bien? No. Encuentra a los demás. Vale. He perdido la comunicación. En otras palabras, vamos a jugar a esquivar a todos los enemigos. Si había algún momento para hacerlo, es ahora. Porque si me enfrento a ellos, me enfrento yo solo. Creo que los enemigos, cuando estás tú solo, son menos. No siento ninguna necesidad. No está en esa planta. Ya, ya, pero... Cállate, Fuka. Sigue habiendo cajas. Y cajas es igual a bueno. Así que, paso número uno. Esquivar a los enemigos. Paso número dos. Coger cajas. Paso número tres. Interrogación. Paso cuatro. Profit. Está muy bien. Pero la cobertura llega regular. Pero va a moverte a algún sitio más elevado. Está por ver. No has visto nada. No has visto nada. Dano más experiencia. Irrelevante. No creo. Bueno, técnicamente sí. La experiencia que ganas en los combates se divide por el número de gente que está en el combate. Vale, tengo que pasar por donde está ese enemigo por huevos. Menos mal que se ha quedado empanado. Hasta luego pringao. Me está siguiendo. Me está siguiendo. Estoy en casa. Las escaleras son casa. Ah, sí, por cierto. Estamos en la planta interrogación. Lleva diez horas aquí. ¿Por qué te lo estás preguntando eso ahora? ¿Es alguien ahí? Aquí. Uh, caja. La caja. La caja. La caja. Todo lo que sea gratis. Gema Mabufu. Creo que aquí a lo mejor me da muchos objetos de ataque por si acaso de verdad te metes en combates y hay varios enemigos. Tener que hacer Mabufus y esas cosas. A lo mejor estaba dormida esas diez horas. Y ahora está fresquísima como una lechuga. Me encantaría, pero no sé cómo. No has visto nada. Tum, 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 tum. Vamos, no pienso luchar. Es que no. O sea, si puedo hacerlo... Eh, puede que haya algún objeto más. Me da igual. Oye, no, vale. Vosotros sí que estabais juntos. ¿De qué va esto? Voy a tener que ir por ahí a lo tonto. Ay, Dios. Si creo que hay un pay. Le puse el smoking. Perdón por la espera. Me alegro de que estéis a salvo. Estaba por ahí de parranda. Pero si lo piensas... Hemos aterrizado en un piso aleatorio. A lo mejor podemos saltarnos las restricciones de esta manera. Yo sigo pensando que deberíamos entrar en el baño. Seguro que es el piso más alto de Tartarus. Y podríamos enfrentarnos al jefe final ya. ¿No? Tal vez. Oh, sí. ¿Escuchaste una voz en tu camino aquí? Sí. Un poco como... ¿Quién está ahí? ¿Estás... ¿Human? Define humano. ¿Eso es? Esa es la voz. Espera. ¿Eso no venía de atrás de nosotros? Ah. Se ha escondido detrás de la cosa misteriosa violeta. Nadie espera... Las sombras nunca miran ahí atrás. No me representa. No te preocupes. Ya estás a salvo. No sabemos en qué piso estamos. No hay teletransportadores que yo haya visto. Está bien. Eh, que es lo peor que puede pasar. Es una pregunta tonta. ¿Cómo salimos de aquí ahora? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Por qué? Un segundo día estaba en la escuela y luego... Eh, es un poco mucho que decimos. ¿Podemos explicar después de salir de aquí? ¿Mitsu, me escuchas? No bien. Lo que escucho es el estético. Oh, ¿estás escuchado en algún lugar? Probablemente has visto los monstruos que están pasando por aquí, ¿verdad? Entonces, hay algo peligroso aquí, entonces. Me he llegado sin encontrarme a mí tan cerca. Espera. ¿Has evitado a ellos toda la vez? ¿Cómo es eso posible? Um, es difícil de describir, pero... ...puedo decir, ¿dónde están? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estás psíquica o algo? Tiene el mismo poder que Mitsuru. En realidad, puede ser aún más fuerte. La persona de Mitsuru es siempre más enfocada de combate para empezar con. ¿Persona? Oye, ¿no deberías presentarte así a la gente? ¿Es... ¿Es una arma? Sí, solo tienes que dispararte a la cabeza con ello. Ya verás qué risa. ¿No? Um... ¿Ok? Bien, vamos a salir de aquí. Oh, veamos la luna. Es enorme. No creo que nunca lo he visto tan brillante. Hay algunas investigación que indicó que las sombras son reflejadas por las espacias de la luna. Aunque la misma cosa es verdad con los humanos. No, cuando Yukari... A lo mejor... Sí, tiene que ver con los ciclos de la luna. Que ocurra una vez al mes es irrelevante. Buen trabajo, Junpei. ¿Cuándo estaba... ¿Cómo estaba llena? ¿Cómo mierda recuerdas las fechas con tanta exactitud? No, 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 no. ¿Qué pasa? Estoy totalmente perdido aquí. Es uno de ellos. Si mi opinión es correcta. Ellos vienen a cada luna. ¡Tenemos que se acercan! ¡Ey! Por fin sabemos que Lunas Llenas... Igual a Jefe. Así que toca Jefe. Ah, no, la moto no. Ay, Dios. Estos son mucansinos. ¿Y si les pegamos más? ¡Más fuerte! Claro, aquí Jiko con el nivel que tiene no va a poder pegar muy fuerte. Ay, Lucas... No, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Moriyama-san? ¡Ey, de vuelta! Por favor, salga de aquí. No es seguro. Pero espérate un momento Eso quiere decir que las otras que abusaban de ella Vinieron a Tartarus, ¿verdad? Porque si querían venir a donde estaba Fuka Fueron a Tartarus O sea que las sombras les harían ñam Y por eso síndrome de apatía Pensaba que te morías si te mató una sombra Pero vale, síndrome de apatía, no veo por qué no Vale, ok, eso Vídeo Hacer algo Ni siquiera nadie ha dicho cómo hacerlo Y se le ocurrió a ella sola Oye, el brillo de los ojos no vale Oye, Yukari se une, ¿no? Ay, Dios, el maldito traje Borras, ¿por qué no curas? Quiero curas Pero bueno, el caso es que ahora podemos analizar a la gente Y eso es bueno Pero hace falta esperar un turno Así que ataques aleatorios Y a Jack Frost, ¿por qué no? Mabufu, por ejemplo Borras A... Aji Vaya Ataque normalito No Uf, menos mal, no somos débiles Ay, Dios ¿Qué nivel tiene aquí, Hiko? ¿El suficiente? Como para no morirse de una Pero poco más Ya, ya Y cuando digo ya quiero decir ayer Pulsa el botón para hacer cosas en la pantalla De hacer cosas para hacer cosas Ok Básicamente analizar a la gente Pero cuesta PE Oye, ¿cómo cura aquí, Hiko? No sé si antes era así A lo mejor sí que lo era Pero no lo recordaba Ahora Fuka ahí debajo mío Tiene PE Y le cuesta hacer los análisis PE Pero bueno Es súper fácil de recuperarlo No cuesta tanto ¿Pueden atacar a Fuka? No Vale, a uno le afecta el rayo Habría que suponerlo Porque aquí, Hiko Y a otro le afecta disparos No tengo a nadie con disparos Solo le afecta disparos Oye, espera un momento Esto puede ser un problema Oye, no espera Ah, menos mal Gracias, cerebro Ah, y al arcángel también Tal vez el arcángel tenga más nivel Menos mal que no son inmunes A los cerebros Hay que curar a ese Akihiko Si no tienes a nadie con disparos ¿Cómo ganamos esta pelea? No me acuerdo Pero voy a suponer Que eventualmente A lo mejor se une Yukari también Dios, espero que se une a Yukari también Porque tú estás regular solo ahora mismo Si no, Junpei va a usar objetos Cuando sea su turno Porque él no puede hacer nada ahora mismo Ah, no, espera, Junpei A lo mejor sí que tiene Ataque de No tiene disparo Creo que eventualmente Puede aprender un disparo Pero no lo tiene en este momento Pues a curar, colega ¿Quieres una salsa rancia? Que es lo peor que puede pasar Jamón, delicioso No ha tenido estado alterado Puede ocurrir un estado alterado Por suerte no Pásamela Yo quiero también Te he interrumpido Perdona Es que Solo vamos a pegar primero Y a hablar después Oye, moriros un poco, porfa Y no ataquéis a A Kijiko Si es posible Ah, vale Cambio de sitio Vale Esta era la broma No me acordaba Si no hubiera tenido disparos Me tocaba esperar A que cambiaran Ahora les afectan los puños Gracias Tenemos a una Kijiko Ahora Fuka tiene los P.E. regular Y a este le podemos hacer Jiji Gojo Maravilloso Pues Jiji Y Gojo De hecho también tenemos puño Sónico Un Jiji para ti Y un Jojo para Tua ¿Cómo demonios tiras el puño A Lomazinger? ¿Y por qué no soy una Yukari? Aunque vale que le han pegado una paliza Pero seguro que se le pasa Ahora tú Ah, que tienes puños Es verdad Pues nada Pero habría que curarse eventualmente Eso de que me quitan a la curandera No vale Y a ti más Por si se te había olvidado El Jiji Rojo Jack Frost Está OP Tírale Esto está hecho Esto está más que hecho Cero problemas Y a ver si a Kijiko nos sube Que como no lo he usado Está un poco en peligro Ahora Ataque normalito Buen ataque normalito Y ya está ¿Hemos tenido suerte con las debilidades? Es posible Hombre Como tenía muchas personas Por los Enlaces sociales Tenía bastante variedad Era bastante probable Que fueran débiles a lo mío Por lo menos el prota El resto Pues no tanto Pero bueno Eh tú Espera No te mueras Que hay que matar al otro también Quería atacarlos a los dos a la vez Con la cosa esa Ah gracias Puedo Aún así puedo Pero no sé si habrá que matarlos a la vez Por si acaso No está muerta del todo Ah menos mal No pasa nada No pasa nada No es el típico jefe Ah tienes que matarnos a los dos a la vez O si no te fastidias Ah puño sonico Que termine Jack Frost el trabajo Buen Jack Frost Pues no era pa' tanto Ahora sube de nivel a la gente Porfa Solo sube a Kijiko Obvio Porque no sé ni qué nivel tenía Ha subido al 14 y al 15 Ha subido dos niveles Bueno No sé cuánto nivel tenemos nosotros más Puede que no tanto A lo mejor la diferencia no era tanta Pero siempre se ha arriesgado No se hubiera de nivel a Kijiko ¿Sabemos seguros que salen de fuera? Lo único que sabíamos es que pueden salir fuera Pero yo pensaba que se originaban aquí Al fin y al cabo No todo se origina aquí Fuera entonces Ah siempre te puedes Siempre puedes confiar en el tópico de No pasa nada Amnesia Ah vale Ya Creo que no ha oído la llamada de las sombras Creo que ha oído la llamada de Fuca Porque tiene poderes mentales O sea y por eso puede detectar a las sombras y esas mierdas Creo que es la persona de Fuca la que la estaba liando parda un poco aquí ¿Sabes? No las sombras Porque precisamente la gente que se metía con ella son las que han venido a Tartarus Creo que era Fuca Inconscientemente pero no las sombras Pero vale Lo que ha dicho puede traducirse como Eso no me cuadra Pero en este contexto no En este contexto es como eso no está bien Es como Ah Fuca le salva y encima lo va a olvidar Joder Tiene huevos la cosa Pero vale Pero no Creo que lo va a recordar de todas formas Porque yo que sé ¿Por qué no está en un ataúd? Creo que ocurrió al principio del juego Vimos como a alguien se lo comían las sombras en la ciudad Y en ese momento no tenía ataúd O sea cuando escuchan la llamada De la oscuridad Salen del ataúd Pero suponemos que ahora volverá a entrar porque no se lo han comido Pero yo pensaba que ha oído la llamada de Fuca No de las sombras Mucha casualidad Si no, no No ha sido fácil La verdad es que ha sido bastante fácil Pero hemos rescatado a Fuca Ha vuelto a aparecer el chico misterioso ya Pero eso no Me importa menos Parece que sus advertencias no forman parte de un sueño Pero estoy demasiado cansado como para encontrar la explicación Debería echarme un rato cuando llegue a la residencia Tío Igor te dijo que firmaste un contrato Y el que te hizo firmar un contrato fue el chiquillo misterioso Deberías a lo mejor pensar un poco más en el chiquillo misterioso Pero vale Todo ha salido bien Buenos días Yamagis y Moriyama se están recuperando favorablemente Saldrán del hospital en los próximos días Me alegro ¿Y qué pasará ahora? ¿Podrá unírsenos por fin? ¿Y tú venir al combate? ¿Y esas movidas? La verdad es que sí Pues me parece correcto ¿Y ahora qué? Tenemos que invitar a Yamagis a la residencia A explicarle qué ha pasado A vida cuenta de su poder Nos vendría muy bien su ayuda Pues sí La verdad es que sí Además te han jodido la moto Las claves han terminado por hoy Y ahora ya volvemos a la vida real Como si no hubiera pasado nada Vale Pues jefe hecho Fuca Descubierta Todo guay Vamos a guardar Ahora Como creo que solucioné ya los problemas de la semana pasada Creo que es con guardar en la primera ranura todo el rato No debería pasar nada malo Pero bueno Dejémoslo Por hoy No ha sido Súper largo Pero por lo menos he llegado al punto al que quería llegar Pero es que he tenido que empezar más tarde Así que nada Ya mañana ya es horario normal Y todo normal Así que Hey Saturni Mañana Y ya la semana que viene Pues normal Todo debería ser Esta vez sí Pues nada Nos vemos La semana que viene Hasta entonces Adiós Adiós Mañana 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 todavía sí Mañana Mañana y luego la semana que viene Pues eso Adiós La semana No